Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, otra jornada que nos reúne en nuestra mirada semanal sobre Neuquén, Latinoamérica, el mundo, Argentina, las cosas que nos importan, las historias que nos gusta contar. Hoy vamos a repasar Latinoamérica en este encuentro que hacemos todos los enero, que estamos mirando sobre todo documentales. Hablamos un poco de la propiedad de la tierra en Argentina, hablamos de la situación de Colombia, hablamos de las vacunas cubanas. Hoy nos vamos a meter con Venezuela, vamos a hablar de esta situación tan impresionante que está soportando el pueblo venezolano, la revolución bolivariana, que es esta situación de asedio económico, de sabotaje, de guerra y de bloqueo a la cual someten a la revolución bolivariana prácticamente días después. Después de la muerte del presidente Chávez. Desde la elección del presidente Nicolás Maduro, Venezuela ha soportado, para que tengan idea, cinco intentos de magnicidio, intentos de invasión. Ha derrotado un intento de invasión. Permanentemente hay una guerra económica que tiene que ver con una destrucción de la moneda nacional de Venezuela, el bolívar o el bolívar fuerte, la reducción casi a cero de sus exportaciones, el saqueo por parte de la banda de Guaidó de un montón de empresas venezolanas que estaban en el exterior y que fueron prácticamente robadas en la literalidad del término por Estados Unidos. O la situación del oro, por nombrarles algo que es increíble, el oro que está en Inglaterra, que es de Venezuela y que Inglaterra se lo quedó. Para tener ideas. En el medio de eso nosotros vamos a repasar en este 2022 este preciosísimo documental en el que se retrata la injerencia de la CIA directamente contra Venezuela. Es un documental histórico, ya tiene entre cinco y siete años más o menos, pero que retrata desde el minuto cero de la aparición del comandante Chávez la indudable capacidad que tiene el Departamento de Estado norteamericano, su fuerza de seguridad, la CIA y obviamente todo el entramado político, económico, social y cultural contra Venezuela los últimos 20 años. Esto se llama la invasión silenciosa, la historia de la CIA contra Venezuela. Duró un poquito más de media hora, así que vamos a ir representando estos fragmentos para cubrir hoy este encuentro en Cartago. Nos encontramos al final del programa, como siempre, ya preparándonos para la próxima emisión. Esta fuerza inmensa que es y será el movimiento bolivariano, aliado en un gran frente nacional, donde se integren las diversas fuerzas sociales del país y del continente, por qué no decirlo así, vamos a tomar el poder y vamos a transformar este destino venezolano. El director de la CIA, George Chenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviamente Venezuela es importante porque es el tercero y mayor distribuidor de petróleo. Yo diría que el señor Chávez, y el Departamento de Estado puede decir esto, probablemente no tiene el interés de los Estados Unidos. Cuando Hugo Chávez llega a la presidencia en 1999, se inicia un nuevo proceso político en Venezuela, la revolución bolivariana que transitaría un camino de cambios profundos, comenzando por la propia constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro, esto jamás de los jamases ha ocurrido antes en Venezuela. Aquí en Venezuela han redactado muchas constituciones, incluyendo la moribunda. Ninguna de esas constituciones, para ser aprobada, fue consultada con el país sobre el cual se va a aplicar la constitución. La nueva constitución donde se fijarán las nuevas bases de la República de la Venezuela del siglo XXI, que estará comenzando muy pronto. El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la nueva constitución sacudió a los sectores dominantes y los ataques contra el gobierno bolivariano no se hicieron esperar. Que allí se ha levantado una campaña pero tan irracional contra una idea, contra una idea que es absolutamente legítima. Está en cualquier universidad, en facultades de derecho, en los textos constitucionales, en los textos de historia, está el tema del poder constituyente. Es un tema hermoso además. Con la nueva constitución, aprobada por referéndum en diciembre de 1999, el proyecto bolivariano sembraba las bases legales para la transformación de la estructura de gobierno, abriendo las puertas a la participación de las mayorías. La nueva constitución establecía también el principio de un mundo multipolar, un objetivo que el imperialismo norteamericano no estaba dispuesto a tolerar. En el mismo año que Venezuela estrenaba constitución y comenzaba a transitar en paz el camino a una democracia popular, en los Estados Unidos el rumbo era muy diferente. Un mediocre empresario petrolero seguía una incierta carrera política. Hijo de un antiguo director de la CIA y expresidente, George Bush se estrenó como gobernador de Texas en 1994. En el año 2000 sería candidato presidencial a las elecciones de los Estados Unidos. Elecciones que perdería por estrecho margen frente a su contrincante, el demócrata Al Gore. Realmente es increíble que manipularon tanto las elecciones en el año 2000 y que la mayoría de la gente en los Estados Unidos sabe que ganó Gore. Y si ganó Gore, Al Gore, ¿por qué no llegó a ser presidente? En el estado de la Florida se movieron los hilos para cambiar el resultado de las elecciones. El gobernador del estado de la Florida, hermano del candidato George Bush, echaría mano de sus buenas relaciones con la mafia cubanoamericana. Se vio el fruto de esa relación cuando fueron los mismos grupos cubanos exilados que realmente llegaron a parar el conteo de los votos. Y eso contribuó a que Gore no llegó a ser presidente. Es increíble. Bush acabó ganando las elecciones, pero no por mayoría de votos, sino por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un puñado de jueces decidiría que Bush era el nuevo presidente del Imperio del Norte. Cuando designa su gabinete de gobierno, la Casa Blanca se convertiría en una verdadera sucursal de corporaciones transnacionales y de guerra. Secretario de Estado Colin Powell Pasaría a la historia por mentir sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Vicepresidente Dick Cheney Representa a la petrolera Jaliburto Acusado de fraude y tráfico de influencias. John Negroponte Embajador en las Naciones Unidas Muy conocido por su historial contra los derechos humanos. Secretario del Tesoro Paul O'Neill Representante de la corporación Alcoa Donald Evans Director de la petrolera Tom Brown Condoleza Rice Directiva de la petrolera Chevron J.P. Morgan Carnet Corporation Charles Squass Corporation Rand Corporation Y otras Donald Ronson Representa a dos grandes corporaciones de la industria militar CERN y General Instruments Además de Motorola Gulls Stream Aerospace General Dynamics Sears All States Kellogg's Y Asia Brings A ellos se suma el secretario de transporte Andrew Card Representante de General Motors El equipo de George Bush Garantizaba que el gobierno de los Estados Unidos Sería dirigido como nunca antes Por un directorio de corporaciones Que harían de la política exterior norteamericana Una oficina de relaciones públicas Para el control de mercados, contratos y petróleo Política, guerra y negocios Andarían de la mano con el nuevo gobierno La guerra que llevaba en mente No tardaría en ponerse en práctica En septiembre del año 2001 Miles de personas morían bajo los escombros de las Torres Gemelas En pleno corazón de los Estados Unidos A raíz de ese atentado criminal Contra el pueblo estadounidense El gobierno de George Bush Despliega una carrera armamentista Y de intervención sin precedentes Las grandes corporaciones y las agencias del gobierno Cerrarían filas en el gran negocio de la guerra Amparados por el acta patriótica Una patente de corso para intervenir abiertamente en cualquier lugar del mundo Utilizando como único pretexto la lucha contra el terrorismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!